Con un beneficio directo para 50.000 habitantes, el gobernador del estado, profesor Víctor Manuel Castro Cocío y el alcalde de Los Cabos, Óscar Lex Castro, encabezaron una gira de trabajo donde se anunció que habrán de invertirse más de 200 millones de pesos en la construcción de la avenida Nicolás Tamaral, la cual atenderá a un añejo llamado del pueblo cabeño para mejorar su infraestructura vial. Ahí mismo destacó el gobernador que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU ya transfirió al gobierno del estado para dar inicio al proceso de licitación, señalando que el proceso de licitación se realizará con completa transparencia e invitó a iniciar cuanto antes los procedimientos para los trabajos de construcción. La obra que estará a cargo de la Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales forma parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Instancia Federal, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo equitativo con infraestructura que genere beneficios para toda la población. Sí, por eso estamos ahorita apurados, para que se inicien las obras. Si 20 días está la licitación, ganamos 10 días. Y pues los ingenieros, yo aquí les ruego, porque el presidente Andrés Manuel dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen, pero sí vale la pena que inicien donde está más complicado, que son donde está las avenidas de agua, pues los vados. Sí sería técnicamente que ellos vean, pues, porque a veces todos nos convertimos en ingenieros. No, todos. Entonces, yo espero que los compañeros de ingenieros le calculen bien y vean dónde inicia. Para mí, por supuesto que donde está más complicado son los vados, porque las avenidas de agua de acá de la siervita están fuertes. Entonces, un estudio hidrológico y demás para que se hagan bien, pues, y puedan, por supuesto, que participen, que vengan, que ayuden, todas sus sugerencias son útiles. El alcalde de Los Cabos, por su parte, explicó que el proyecto consiste en la construcción de 1.9 kilómetros de calle completa con concreto hidráulico, el cual será licitado por medio de un proceso público en el sistema que el gobierno federal tiene habilitado para ese fin. Entregando importantes obras y inicios de obras y anunciando los inicios de obras y beneficios para todo, sobre todo el sector educativo. Lo comprometimos desde que inició la administración. Vamos a entrar juntos al sector educativo. Voy a tener todo el apoyo del gobierno municipal para que las escuelas tengan al menos lo indispensable para trabajar. No nos vamos a dejar solos, quedamos comprometidos de que íbamos a trabajar juntos y así lo estamos haciendo, amigo gobernador. Hablar de la camarada es hablar de un sinfín de problemática enfrentada para poder llegar al día de hoy a anunciar ya los trabajos. Bueno, viene la licitación y viene una serie de trabajos que se van a hacer previo al inicio, al inicio ya del 1.9 kilómetros de fragmentación que nos está haciendo falta para esta importante avenida que va a beneficiar a casi los 50 mil habitantes. Finalmente, los gobernantes destacaron que hoy es posible dar resultados con la suma de esfuerzos con el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el apoyo brindado por el titular de la Sedatu Román Meyer Falcón. Un ejemplo de esto es la avenida Nicolás Tamaral en Los Cabos, la construcción del Parque Deportivo Libramiento Norte y la ciclovía y andador peatonal Daniel Roldán en La Paz, además de algunas otras obras que habrán de realizarse en el municipio de Mulegé. Gracias. 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 Gracias.